Digan hola chicos, hola, este es el curso de más o menos la 1.40, entonces ¿cómo están? ¿Cómo se les está pasando chicos? Muy bien, bueno, vean, aquí ya estamos grabando y me doy cuenta porque en la parte de abajo aparece el contador, ese contador nos va indicando cuánto tiempo es lo que llevamos de grabación. El video, su video, debe de durar mínimo 30 segundos, máximo un minuto. ¿Ok? Van a comenzar a decir su nombre, están en la idea digital y lo que ustedes quieren compartir. Después de eso, una vez que terminamos, vamos a dar clic al botón azulito que dice acá, detener.